El 5 de octubre se conmemora el Día del Directivo Docente, una labor que requiere de liderazgo e innovación para que el proceso de aprendizaje sea efectivo en cada institución educativa. Y en el marco de este día, se reconoce a dos mujeres que a lo largo de los años han dedicado su vida a la enseñanza y formación. Mi nombre es Diana Beatriz Guzmán Vargas, llevo en la labor educativa 30 años, 9 como directiva docente y 21 como docente. Nunca pensé que iba a estar en una coordinación, siempre me gustó mucho el trabajo con los muchachos, el interactuar en las aulas. La diferencia es cuál, en ambas hay mucha responsabilidad, en un aula usted se centra en sus estudiantes, como directivo se centra en todos los estudiantes de una institución, es más la misión que es cumplir ahí. Mi nombre es Isabel Cristina Trujillo Castro, soy docente hace 44 años, nunca pensé tener la oportunidad de ser rectora encargada. Ya este, si Dios quiere, es mi último año acá. La diferencia entre ser docente y ser directivo es muy grande. El docente tiene mayor relación con los estudiantes, está más cerca, los escucha, inclusive el coordinador. El rector como tal, tiene más parte administrativa, pero no se puede perder el amor y la vocación que hay hacia los niños. Un docente, un coordinador o un rector no puede hacer cosas grandes sin un buen equipo de trabajo. Cuando uno se rodea de un equipo de trabajo, donde los docentes se sobresalen por su vocación, uno puede hacer cosas muy grandes. A ver, cuando a uno le gusta lo que hace, pues realmente no hay obstáculos en esto, pero esta profesión es una profesión de ingratitudes. Callectoria que les ha traído diversas experiencias en los diferentes planteles educativos en los que han tenido la oportunidad de estar. Y aunque el tiempo pasa, el amor que tienen por su profesión no disminuye. Bueno, estoy en una profesión y yo sé que la mayoría de todos mis colegas es una profesión que alimenta, que alimenta el alma. Y esta es una profesión para donde estamos aprendiendo mucho, entonces ese autocrecimiento. Porque se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando hubiese un apoyo como más decidido por parte de los entes gubernamentales. Necesidades muchas y recursos muy pocos. Pero aún así uno sigue adelante con lo que tiene y con muchas ganas de dar lo mejor. Gracias.